Hola y bienvenidos a todos una vez más espero se encuentren muy muy bien hoy vamos a estar haciendo una historia diferente a quizás a todos los casos que estuvimos viendo en el canal esta es la historia de una suscriptora que realmente es muy triste por lo que tuvieron que pasar que nos pide ayuda para la difusión y seguramente van a ver que en muchas partes se las leo tal cual lo recibí porque creo que es la mejor forma de que todos nos pongamos en su lugar y podamos sentir quizás lo que ellos sienten y logramos así mayor empatía con ella y podamos ayudarlo tanto a ella como a su familia comencemos la suscriptora que nos escribe se llama michelle rivera y nos va a contar sobre el caso de su hermano césar esto ocurrió en una familia mexicana una familia como cualquier otra de muchas hermanas de muchas primas donde césar era uno de los pocos o el único varón por eso era el más consentido césar nació el 29 de julio del 2000 apenas tenían 19 años cuando ocurrieron los hechos hace unos días hubiera cumplido sus 20 nacido en una familia de tablajeros su abuelo era tablajero su papá era tablajero son tres hermanos alberto el mayor michelle quien nos escribe y césar que era el más pequeño apenas era un niño que estaba aprendiendo a vivir a tener responsabilidades estaba creciendo cuando césar tenía 10 años toda la familia tuvo que padecer un momento muy triste cuando falleció su mamá por esta enfermedad tan letal como es el cáncer por lo que el padre se hizo cargo de ellos él solo pero luego césar se fue a vivir con su abuela paterna césar vivió con su abuela marí quien en realidad era como la madre durante nueve años ellos obviamente lo consentían muchísimo como les dije pero también él era una persona muy especial que los hacía reír siempre estaba haciendo chistes siempre estaba haciendo la alegría de la casa los hechos ocurrieron el 5 de diciembre del 2019 y ella no los cuenta así yo estaba en mi casa arreglándome para salir bajé por comida al súper y regresé recuerdo que me planchaba el cabello cuando me marcó por messenger una de mis primas llamada anayeli eran las 408 pm me dijo que le marcara a mi papá porque césar había tenido un accidente y estaba grave me dijo que lo atropelló un carro y que fuera al lugar por mi mente pasó que era un simple accidente que lo había aventado un carro nada más que estaría en la banqueta sentado lastimado pero me entró una desesperación de repente marcaba muy angustiada a mi padre pero no respondía lo que hice fue atar mi cabello ponerme unos tenis y tratar de ir al lugar donde fue el accidente pero no podía moverme los taxis no pasaban y empecé a caminar a marcar a casa de mi abuela donde vivía mi hermano y ella me decía que corriera el lugar no estaba tan lejos de donde vivimos a unos 300 o 400 metros y cuando seguí caminando marqué a mi prima anayeli y ella me dio la noticia de que mi hermano ya había fallecido escuchaba los llantos de toda mi familia y en mi desespero yo le dije que no que no podía hacer que ya llegaba que me esperaran yo no entendía que ya había fallecido sinceramente fue algo muy traumático y nos sigue contando lo que vio y sintió en ese momento sólo trataba de calmarse pero quería correr y estar al lado de su hermano dice que al llegar tenía tanta gente había mucha gente cuando michelle llegó al lugar y trató de acercarse su tía la paró unos metros antes de que viera a su hermano quizás para evitarle el momento también le dijo que estaba deteniendo a la persona esta hasta que llegara la patrulla para que no se escapara aunque que llegara una patrulla quizás no iba a ser de mucha ayuda y michelle dijo cuando pude llegar el cuerpito de mi hermano ya tenía la sábana blanca el accidente pasó como a las 3 y 20 pm atropellaron a mi hermano por una imprudencia de un automovilista que abrió su puerta en una curva en un lugar donde no se podía estacionar y aventó a mi hermano que iba en una motocicleta y lamentablemente le pasó un colectivo ómnibus o camión por encima el accidente fue en el cruce avenida eje 10 avenida azteca y monserrat en la intersección de tres avenidas resulta que el automovilista de nombre andrei se estaciona en una curva que va hacia monserrat porque en esa curva había una pizzería dominios su mujer y su hija se bajaron para retirar la pizza y él se quedó hablando por teléfono por lo que sin mirar abre la puerta y es ahí cuando empuja la moto de su hermano venía de eje 10 pasa que todos los carros que vienen de avenida azteca y eje 10 deben parar por monserrat donde este señor se estacionó y en ese momento iba pasando mi hermano sale disparado hacia abajo del camión de pasajeros y lo atropellan y al parecer el señor ni siquiera se había dado cuenta del accidente se metió en la pizzería como si nada hasta que la gente del lugar lo sacó tenemos un vídeo que pide ayuda suplica pidiendo ayuda decía que le dolía su piernita y la gente le preguntaba su nombre dirección y teléfonos el consciente contestaba todo y el señor andrei sólo hablaba por teléfono jamás se acercó para pedir una ambulancia para decirle que lo llevaría no se lo veía preocupado jamás llegó ningún apoyo y mi hermano hora y media después del accidente falleció porque no lo ayudaron se cansó de luchar y de pedir ayuda el paramédico que llegó no sabía hacer su trabajo no sabía hacer el rcp la ambulancia jamás llegó mi hermano en el vídeo dice su nombre completo su número de teléfono y el de mi casa él estaba consciente de todo y pedía ayuda ayuda que jamás llegó y que el señor responsable andrei jamás le dio al contrario al señor lo resguardaba a su esposa como si no se lo pudiera tocar a mi hermano mi tía lo pudo abrazar y tomar de su cabecita en uno de sus últimos momentos donde mi hermano ya no pudo luchar más ella dice que él la vio a los ojos y lo cerró y ya no volvió a reaccionar a mi papá le dimos la noticia pero no podía llegar el tráfico estaba muy feo fue el último en llegar al lugar por lo mismo por el tránsito sólo recuerdo verlo llegar corriendo y tirarse en el pavimento abrazando el cuerpo de mi hermano a mi abuelo que llegó después de mi tía y mi prima perla tampoco la dejaron acercarse la sentaron en una silla para que se tranquilizara y no la dejaban acercarse a su hijo porque si era su abuela pero era la madre porque lo vivió durante nueve años eran las siete de la tarde y su hermano seguía en el suelo los peritos recién llegaron a las siete de la tarde cuando se llevaron el cuerpo de césar los peritos llegaron también michelle con su familia pero el licenciado que les tomó la declaración les dijo que necesitaban ser dos familiares directos pero que les dijo también que no necesitaban testigos del hecho ella obviamente le hicieron caso creyeron que era así como se debía hacer estaban muy confundidos no entendían prácticamente todavía lo que había pasado claro que cuando te entregan el cuerpo necesitas ir a la funeraria no teníamos dinero y en los panteones cerca no había lugar para esto el señor dueño del camión o el colectivo se fuese a ayudarnos con algo de dinero lo que no sabíamos es que después de que nos entregaron a mi hermano este señor se quedaría en la delegación a arreglarse con el licenciado teníamos que llevarlo al seméfo de niños héroes aquí en la ciudad de méxico al día siguiente lo velamos y lo enterramos en el panteón de xoco como pudimos alguien nos prestó el lugar lo despedimos con norteños y con dulces con todo el dolor de nuestro corazón su hermano mayor alberto no pudo llegar al funeral porque estaba en otro estado y era imposible que llegara sus sobrinas tuvieron que despedirlo por videollamada tampoco pudieron acercarse sin pasar el tiempo ya al día siguiente se enteran que tienen que ir a una audiencia y para su sorpresa sólo estaba el señor andrei el chofer del colectivo no estaba lo habían dejado libre en ese momento la juez les informa que la detención del señor andrei había sido ilegal por lo que no sería procesado en ese momento se le acercaron los abogados de la aseguradora para decirles que les consiguieran rápido los papeles para salir rápido de todo eso algo con lo que ellos no estaban de acuerdo en la segunda audiencia ya tenían a un juez no era más la misma jueza trató en todo momento de echarle la culpa a cesar de que había sido una imprudencia de él pero en ningún momento se puso a pensar que el hombre estaba parado en una curva lo cual está completamente prohibido al final el señor andrei jamás se vino a presentar a pedir disculpas ni a dar el pésame se ha comportado como una persona muy fría dice que no les puede dar la cara porque hay un proceso legal de por medio esa es su mayor excusa michelle le desea que ojalá nunca le pase lo que está pasando a ellos somos la mayoría mujeres hermanas abuelas primas y tías y todas queremos a cesar por ser el niño de la casa las primas ven a mi hermano como a su hermano ha sido duro pero hemos sabido salir adelante poco a poco aún lloro al recordar el accidente pero debo recordar hacerme fuerte en todo momento porque la gente no sabe lo difícil que es tener que llevar un funeral a cabo cuando eres una de las más afectadas repartir café conseguir los padres para las misas las flores tener que reconocer dos veces su cuerpo yo aún no lo puedo dejar ir y todos los días me acuerdo de él y me es imposible no llorar y este es el caso de cesar contado por su hermana michelle que creo que a muchos de ustedes como a mí que lo he leído varias veces te parte el corazón y él es un niño que tenía una familia que lo amaba mucho y esto es también algo de lo que nunca vemos que pasa con estas familias que nosotros contamos sus historias cuando son encontrados cuando son hallados que además de todo lo que pasaron tienen que pasar por temas legales pasar por preparar un velorio un entierro cuando el dolor está todavía tan fresco porque en realidad por más que pase el tiempo el dolor no se va sé que es totalmente distinto a lo que solemos hacer pero me pareció que era necesario michelle necesitaba transmitirles o transmitirnos a todos a su comunidad que era lo que había pasado y que necesita que se haga conocido su caso para poder obtener justicia por su hermano y nosotros como somos parte de su comunidad también la apoyamos espero que les haya sido de interés y que realmente le demos un apoyo aunque sea compartiendo su vídeo compartiendo su historia a michelle y a su familia yo desde acá me despido no sin antes decirle a ustedes como siempre que se cuiden mucho que cuiden mucho a los suyos que los valoren que los disfruten nosotros nos vemos pronto en un siguiente vídeo cuídense mucho un saludo